Serpientes del tamaño de rocas. Gigantes. Yetis. Monstruos submarinos. Dinosaurios. ¿Qué opinas tú? ¿Pueden existir en la realidad? ¿O lo que cuentan de ellos son solo leyendas? Sí, pueden existir. Hoy te asegurarás de ello. Esto es Pits Inteligente. En este episodio te mostraré criaturas místicas gigantes captadas por la cámara. Antes de pasar a la parte principal del episodio, te sugiero que eches un vistazo a las imágenes inusuales e interesantes que me llamaron la atención. Todas ellas son de dominio público y han sido objeto de debate activo en la comunidad. Esta muestra algún tipo de criatura gigante como la de las películas de terror que se encuentran en algún lugar en la distancia detrás de la niebla. La primera reacción, y la más natural, me dice que se trata de una falsificación, pero aún así, ¿y si la persona filmada es un monstruo de verdad? Escribe en los comentarios qué opinas al respecto. Pues bien, iremos más lejos y echaremos un vistazo a otra enorme criatura, esta vez escondida frente a las costas del Reino Unido. Según la breve historia de esta forma, un cangrejo anormal estaba vigilando cerca de un puerto deportivo con barcos, pero en cuanto la gente empezó a hacer ruido, solió algo raro y se perdió de vista. Y en esa foto podemos ver a alguien completamente incomprensible. Personalmente, ni siquiera puedo decir cuántos brazos y piernas tiene. Todo lo que sabemos es que esta inquietante imagen fue tomada en las montañas mexicanas. Testigos presenciales confundieron al monstruo con un pie grande. Pero aún estás a tiempo hoy de comprobar si no es lo que parecen. Y ahora sugiero que nos fijemos en algo igualmente místico e interesante, algo que se vio justo en el momento de las noticias. La gente estaba informando desde el lugar de un incendio y nada parecía significar un problema, cuando de repente en una de las cámaras una figura ardiente surgió de entre las llamas. Esta silueta escalofriante no dejó indiferente a ningún espectador. Inmediatamente después del final de la noticia, los lugareños empezaron a discutir sobre este fenómeno y creyeron seriamente que en el bosque, donde había un incendio, vivía un espíritu maligno y peligroso. Por lo que a mí respecta no creo en tal cosa. Sin embargo, tampoco puedo explicar lo que vi. ¿Qué piensas de esta extraña figura? ¿Cómo ha podido aparecer? ¿Es una coincidencia? Lo que no se puede tomar por una coincidencia o edición es un gato salvaje que fue captado por una cámara de videovigilancia. El animal paseaba por el territorio de la reserva y a primera vista no tiene nada de extraño. Sin embargo, si se mira a la raíz del asunto y se recurre a los zoologos, la situación adquiere un carácter mucho más místico. Una vez que el animal fue captado por la cámara, se decidió a determinar de quién se trataba. Había que saber qué tipo de animal era y cómo había conseguido escapar. Y ahí surgió el primer escollo. Este gato no se parecía a ninguno de los animales locales, ni a los que viven en la zona y se consideran salvajes ni a todos los que están protegidos. Los zoologos, al unísono, viraron estas imágenes y se encogieron de hombros. La única versión más o menos adecuada dice que podría tratarse de algún raro gato exótico que se escapó de su amo. Sin embargo, no es fácil creer tal cosa. ¿Quién era este gato gigante? La gente nunca lo averiguó. Todo es tan confuso que incluso hay una teoría sobre un mutante. En lo que a mí respecta, siento un placer salvaje al ver que después de contemplar a la criatura desconocida y misteriosa, puedo ver una criatura bastante natural y familiar por los científicos. Sí, puede que sea inexplicablemente gigantesca, pero aún así, incluso eso me satisface. Estamos hablando en todo caso de una anaconda que fue filmada por turistas al azar tras una inundación en Brasil. La enorme serpiente apareció en un estanque del barrio de la ciudad, y si hemos de creer los comentarios del autor, incluso consiguió dar unas cuantas vueltas por la ciudad. Por lo general, las anacondas no superan los 5 metros de longitud, pero este ejemplar era claramente más grande que la media. Además, no solo era larga, también era increíblemente enorme. Me estremezco al imaginar cuántos seres vivos se habrá tragado. De todos modos, nada de esto es asunto nuestro. En la naturaleza, sálvese quien pueda, así que la gente no tocó la enredadera y se limitó a fotografiarla tranquilamente desde un lado. ¿Te gustaría hacerle una foto con este gigante o cogerla en brazos? Hablando de serpientes, ni siquiera sé que es mejor encontrarse con una enorme anaconda que, según las sensaciones, es capaz de comerse a varias personas adultas a la vez, o ver una serpiente antigua, incluso petrificada, con formas asombrosas y un aura inexpresablemente fuerte. En el primer caso, ya saben a quién me refiero. Y en el segundo caso, me refería a esta enorme serpiente del tamaño de una roca que se encontró en Tailandia. Si pasas por delante y no te fijas, no notarás nada. Pero merece la pena forzar un poco la vista y la imaginación, pero que estas paredes adquieren un aire completamente distinto. Las piedras de este lugar están colocadas de tal forma que parecen una enorme serpiente enroscada en anillos. Incluso tiene una cabeza similar a la de una pitón moderna. Según los científicos, si esta serpiente está realmente congelada, tiene al menos un millón de años. Razones obvias, esta versión parece una locura, pero al mismo tiempo es interesante, aunque no todo el mundo tiene prisa por creerla. De ahí viene la otra versión, según la cual se trata de piedras corrientes que fueron hábilmente talladas en forma de serpiente para rendir tributo a alguna deidad local. De acuerdo, esto es mucho más fácil de creer. Sin embargo, aquí también hay sutilezas. Por ejemplo, ¿de dónde sacaron los habitantes del pasado tales habilidades? ¿Cómo consiguieron construir una serpiente tan creíble? Eso, por desgracia, aún no tiene respuesta. El siguiente video se grabó en México. Varios testigos presenciales se percataron de que en algún lugar a lo lejos, en las montañas, surgía la enorme figura de una criatura desconocida. ¿Por qué enorme? Sí, porque la grabación que fue tomada desde una gran distancia, teniendo en cuenta todo esto, el objeto que aparece en la parte superior sigue apareciendo grande. Ahora todos los aficionados a los fenómenos misteriosos se preguntan si este gigante es un pariente de pie grande, o si se trata de algún tipo completamente nuevo de criatura paranormal. Sin embargo, el video ha despertado interés no solo entre quienes creen en el misticismo. Hubo bastantes críticos dispuestos a valorar tal como es. Para ello, se ha extraído la grabación original, que ya se ha sometido a un estudio detallado. Así que muy pronto sabremos la verdad, si este video es real o no. Aquí estamos acercándonos suavemente a las imágenes de pie grande, al menos así es como el propio autor describe su video. Un hombre ha publicado una grabación que muestra claramente a un enorme hombre peludo caminando por el bosque. A juzgar por su tamaño, podría tratarse de un hombre corriente disfrazado de pie grande. Sin embargo, al modo de andar y algunos otros pequeños rasgos hacen creer en lo que ha visto y tomarlo por misticismo. Además, poco antes de este incidente, los residentes de Idaho informaban de la presencia de una extraña figura humana de gran tamaño caminando por la arboleda. Parece que el rompecabezas está completo y todos los misterios resueltos. De alguna manera creo que hay más que eso. Quiero decir, ¿pie grande caminará a lo largo de la línea de árboles delante de la gente? ¿O en nuestro video sería tan tranquilo y despreocupado? No lo creo. Por otro lado, sin embargo, hay encuentros tan ridículos y extraños en la naturaleza que incluso pie grande parecería adecuado frente a ellos. Aquí, por ejemplo, la gente de Perú capturó una rana enorme. Y créeme, no tenías ni idea de lo grande que era esta rana. No se sabe si este anfibio pertenece a una especie en peligro de extinción. Sin embargo, en opinión de muchas personas, se trataba de una rana toro especialmente grande que vive en Canadá y Estados Unidos. Una segunda parte del público no compartía esta postura y presentó un contraargumento. La rana toro nunca había vivido antes en la zona del lago donde la gente consiguió atrapar al monstruo. Por este motivo, a la gente le queda la duda de quién podría haber sido y la esperanza de capturar un segundo individuo similar. Algunos creen que se trataba de una especie desconocida de rana o un críptido, una especie que se extinguió hace millones de años, pero algunos individuos han sobrevivido inexplicablemente hasta nuestros días. Si esto es cierto y realmente existen monstruos de este tipo en el mundo, surge la pregunta. ¿Qué impulsó a este anfibio a emerger del estanque? Pero lo que estaba claro que no iba a abandonar sus aguas natales era el horrible monstruo del siguiente video. Algo completamente incomprensible, oscuro y aterrador, persiguió al barco durante varios minutos. Parecía que es como si este monstruo estuviera planeando atacar a los huéspedes, no invitados, pero no pudo alcanzarlos. No se nos muestra cómo terminó esta persecución, pero sí creemos las comentarios del autor. En cuanto nadaron hacia aguas poco profundas, la misteriosa criatura dejó de perseguirles. ¿Quién crees que podría haber sido? ¿Un vulgar habitante submarino cuyos ojos estaban extrañamente iluminados? ¿A un monstruo peligroso y misterioso aún desconocido para la ciencia? De nuevo propongo diluir el misticismo con algo conocido y comprensible, pero igual de fascinante. Hablo de un calamar gigante que fue capturado en video por buceadores japoneses. Si prestas atención a las imágenes, te darás cuenta de que la criatura está en la superficie. De hecho, esto no es ni mucho menos habitual, sino muy raro. Por regla general, este tipo de calamares viven exclusivamente a grandes profundidades, desde 300 metros hasta mil metros. A pesar de que un buceador novato podría sentirse muy confundido por este encuentro, los profesionales consiguieron determinar la identidad de la criatura. Resultó que la gente un gran calamar de aguas profundas con 8 tentáculos regulares y 2 tentáculos de captura. Se cree que tiene un sistema nervioso muy organizado y un cerebro muy complejo. El calamar gigante también tiene los ojos más grandes de todos los organismos vivos. Pueden alcanzar los 27 centímetros de diámetro con una pupila de 9 centímetros. Gracias a unos ojos tan grandes, este calamar es capaz de captar el más tenue resplandor bioluminiscente de los organismos y extraerlos rápida y hábilmente. Y en general, esta criatura, como ya nos hemos dado cuenta, destaca no solo por sus ojos. Está considerado uno de los animales invertebrados de mayor tamaño. El manto de nuestro invitado puede alcanzar los 2,5 metros de longitud, siendo la longitud desde el extremo de las aletas hasta las puntas de los tentáculos de captura de unos 8 metros. Según investigaciones recientes, este calamar se alimenta principalmente de diversos peces de aguas profundas. Sin embargo, no duda en probar a sus congéneres. La caza es así. El gigante atrapa al enemigo con sus tenaces tentáculos y lo acerca a un pequeño pico. Debido a la estructura especial de los tentáculos, es imposible salir de una trampa tan larga. A continuación, el calamar pulveriza al adversario con la ayuda de la rádula, una lengua con finos tentáculos, y lo envía al gaznate. Se dice que los calamares gigantes siempre cazan solos porque no ven el sentido de compartir la presa con sus hermanos. De todos modos, casi nadie les ataca y pueden con cualquier enemigo adecuado. Es hora de volver a hablar del misticismo y echar un vistazo a un extraño monstruo filmado en China, en el lago Tianqi. En septiembre de 2023, una mujer caminaba por la orilla. Según ella, era un día normal, no diferente de los demás. De repente, desde el lago se oyó un fuerte sonido parecido al chapoteo de los peces en el agua. Para sorpresa de la mujer china, a unos 200 metros de distancia, había una criatura gigante con parte de su cuerpo visible en la superficie del agua. El monstruo se movía a gran velocidad y no se dejó ver completamente por un momento. Por ello, la gente sigue sin poder resolver este enigma y determinar quién pudo ser. Algunos han sugerido que se trataba de una serpiente de 15 metros de largo. Esta versión es bastante realista, salvo en algunos puntos. En primer lugar, las serpientes no nadan en este lago. En segundo lugar, no pueden ser tan grandes. En tercer lugar, tampoco pueden surcar el agua tan rápidamente. Una segunda versión era mucho más mística. Según ella, la gente fue testigo de la aparición del monstruo del lago Ness o de alguien parecido. Lo curioso es que resulta imposible confirmar o refutar esta teoría. Y ahora les mostraré los curiosísimos restos que llegaron a la orilla. No es difícil adivinar que esta criatura era sencillamente gigantesca. Medía al menos el doble de un hombre. Tenía una nariz enorme como el pico de un pájaro y huesos parecidos a los de un dinosaurio. La gente ya había empezado a creer en milagros y pensaba que había encontrado pruebas de que los dinosaurios existieron en nuestra época. Pero entonces esos sueños fueron destrozados por la realidad. Los científicos difundieron la teoría de que no se trataba de un dinosaurio moderno ni nada parecido, sino del delfín más común de la India o del Ganges. Este mamífero solo tiene un cuerpo de forma similar. Es alargado, con un pico grande y una frente amplia. De hecho, si se comparan fotos del delfín y hallazgos en la orilla, las similitudes se trazan en casi todo. La única duda es la cola del animal. Tiene una cubierta de pelo exteriormente parecida a la lana larga. Algunos testigos oculares dicen que se trata solo de algas adheridas. Otros aseguran que es exactamente la lana. Por lo tanto, no puede tratarse de un delfín, sino de un dinosaurio. ¿Qué crees que estaban filmando las personas de este videoclip? ¿Quizás algún tipo de planta submarina alienígena o un organismo extremadamente raro? Y no resulta ser una almeja gigante conocida desde hace tiempo por la ciencia. Este es el nombre de una gran especie de bivalvos marinos que viven en los arrecifes de los océanos Pacífico e Índico. La longitud de sus conchas puede superar un metro y la masa de los ejemplares más grandes puede llegar a los 200 kilogramos. Al mismo tiempo, la esperanza de vida de un organismo así no es menos sorprendente. Viven hasta 100 años. Dato interesante. En 1956, en una isla de Japón, se encontró una almeja gigante de más de 300 kilogramos. Esto la convirtió en el molusco bivalvo más grande de la Tierra y entró inmediatamente en el libro Guinness de los récords. Deja un like si este gigante también te recuerda algún cofre del tesoro submarino como las películas o los juegos. Como si estuvieras a punto de abrirlo y conseguir una perla increíble mente rara. Aunque en parte es cierto, al menos el botín puede sorprender fácilmente a los que te rodean. No sé hasta qué punto es cierto. Sin embargo, se dice que una de las perlas más grandes que se encontró en un molusco de este tipo pesaba 34 kilogramos. Resulta que aunque una persona tenga mucha suerte y la encuentre en algún lugar profundo bajo el agua, no podrá cogerla y traerla a tierra. A eso me refiero. Máximo nivel de protección contra robos. El siguiente hallazgo es el rinoceronte lanudo. Fue descubierto en Yakutia en 2020. Lo sorprendente es que el espécimen congelado conservaba su lana, así como muchos tejidos más suaves. Los científicos propusieron que este rinoceronte no tenía menos de 20.000 años. Podría ser incluso 2 a 2,5 veces más antiguo. Debido al valor especial de este rinoceronte, ha permanecido durante mucho tiempo en el lugar encontrado. La gente tenía miedo de transportar esos restos. Poco después, cuando los paleontólogos más experimentados llegaron al lugar, el cadáver aún fue extraído y llevado a la capital de la región para investigaciones adicionales que permitieron conocer mejor sus formas de vida y las razones de la supervivencia del rinoceronte lanudo. Imagínate, gracias a este cadáver, la gente puede obtener los datos más valiosos sobre la semblanza del animal, restaurar su aspecto y saber cómo vivían entonces las criaturas de este tipo. Disparo extraño Un día, en un remoto municipio siberiano, se produjo un increíble descubrimiento que cambió para siempre la vida de sus habitantes. Los pescadores de la zona, que perseguían su embarcación, se toparon con algo sorprendente, oculto bajo el borde helado del río. Bajo el grueso nivel de hielo, se descubrió el cadáver de una extraña criatura. Parecía humano, pero con cuernos de ciervo, que sobresalían considerablemente del océano. La gente quedó impresionada por el hallazgo y enseguida llamó a expertos para que analizaran el insólito cuerpo. Los investigadores atraídos por el misterio de lo ocurrido llegaron al municipio completamente equipados. Tras realizar una serie de minuciosos estudios, empezaron a pensar que no se trataba de un hombre corriente. Propusieron que el cuerpo descubierto podría pertenecer a una civilización alienígena o ser una mutación del antiguo pueblo siberiano. Los cuernos de ciervo de su cabeza eran objeto de especial interés. Estaban delicadamente doblados y parecían irreales. Los investigadores establecieron que los cuernos estaban unidos al cráneo de la criatura y servían como parte integrante del mismo. Eso les dio razones adicionales para pensar que se trataba de una forma evolutiva especial o el resultado de una mutación genética. Más tarde, el círculo académico recibió una nueva orden. Era necesario extraer el cadáver del agua y realizar una prueba de ADN. Después de todo, ¿de qué otra forma podrían los científicos definir de quién se trataba, salvo que la situación no se aclaró para la gente corriente? El caso es que, en cuanto se enviaron los datos para su estudio detallado, quedó claro que nadie compartiría esta información con los civiles. Obtuvo el estatus de confidencial y desapareció de los radares. ¿Qué opinas? ¿Es real? En caso afirmativo, ¿a quién puede representar? Espero tus versiones en los comentarios. Y ahora trasladémonos a la Antártida Occidental e imaginemos el siguiente escenario. Eres miembro de una expedición que perfora hielo y estudia lo que hay en su interior. Vas al lugar donde no hay seres vivos para observar nuevas condiciones nunca antes investigadas. Trabajas a una distancia de 260 kilómetros de las aguas abiertas más cercanas y perforas hielo a casi un kilómetro de profundidad. Te asomas a zonas donde la temperatura del agua esté a unos 3 grados centígrados y encuentras nuevas criaturas a las que no les importa el entorno, las demás condiciones de vida ni nada por el estilo. A juzgar por todo, estas criaturas alimentan de alimentos raros que encuentran en el camino por accidente. Por supuesto, los científicos no han conseguido saber más sobre ellas, pero algo me insinúa que tienen muchas historias que contar. Al fin y al cabo, se considera que cuanto más profundo te adentras, más oscuro y frío es, y tienes menos posibilidades de encontrarte con algún ser vivo. Aunque puedas encontrar a alguien incluso en condiciones tan increíbles, es indicativo de la fortaleza del ser, de sus capacidades para adaptarse al medio y encontrar comida incluso allí. Calaveras misteriosas La noticia sobre la Antártida en la que se descubrieron nuevos cráneos misteriosos se extendió rápidamente por todo el mundo y atrajo toda la atención del público. Los hallazgos en estos lugares suelen ser similares a los de la noticia anterior. Criaturas únicas que habitan entornos en condiciones increíbles y bla bla bla. Pero aquí se trata en primer lugar de algo muy antiguo, en segundo lugar de algo místico y probablemente incluso extraterrestre. Los tres cráneos prolongados fueron descubiertos en la Antártida. El hallazgo fue inesperado para el mundo de la arqueología, ya que los cráneos son los primeros restos humanos descubiertos en esta zona, aunque se considera que los pueblos antiguos nunca habían visitado este continente. Se supone que los cráneos alargados aparecen como resultado de una deformación intencionada. En muchas culturas, este procedimiento se aplicaba a los niños de la élite. Este efecto se conseguía exponiendo la cabeza del bebé cuando el cráneo aún no estaba firme, a una densa envoltura de tela. Esto se hacía para distinguir a las clases altas de las bajas. Esta versión suena bastante lógica y razonable, pero ¿no resulta extraña? ¿Acaso alguien se envolvía el propio cráneo para distinguirse? ¿O acaso una persona corriente no podía también envolverse la cabeza? En general, esta versión tiene muchos matices que siempre han estado expuestos a críticas y puntos de vista alternativos. Precisamente por eso me parece muy interesante otra interpretación. Los cráneos casi antiguos no pertenecían realmente a los humanos. Estos restos de las civilizaciones o incluso extraterrestres cayeron en el olvido. El caso es que algo parecido se encontró en otros rincones del mundo, cerca de algunos artefactos extraños, algunos signos poco claros o cifras en lengua hasta desconocidas. En pocas palabras, un cráneo similar no es prueba de que los antiguos tuvieran ritos extraños. Es más probable que pruebe que extraterrestres o alguien de la raza superior andaban por estos alrededores nevados. Curiosamente, no se extinguieron definitivamente en la Tierra. Se encontraron muchos cráneos de este tipo. Me parece que se trataba de criaturas distintas que vivieron allí durante algún tiempo y regresaron a su planeta natal, mientras que una parte de sus hermanos murió allí y sus cuerpos permanecieron intactos. Mientras paseas por la calle en invierno, puedes encontrarte con muchas cosas interesantes. Pero créeme, en Minneapolis no sorprenderán a nadie con los hechos que a nosotros nos parecerán sorprendentes. A continuación les hablaré de lo que encontraron. Esto es algo. Fue en 2021. Una familia habitual fue a dar otro paseo por el camino que habían comprobado. El parque era hermoso, como de costumbre, pero algo lo hacía diferente de lo habitual. En otras palabras, alguien. En algún lugar entre los árboles, en un lugar que no llama la atención, se localizó un gigantesco trozo de hielo con un neandertal en su interior. Ninguno de los miembros de la familia consiguió creer en su felicidad. Se acercaron, examinaron al anciano y llamaron a un servicio especial. Las autoridades no tardaron en llegar al lugar y bloquearon la zona. Lo que siguió después nadie lo sabe. Se prohibió la entrada a los forasteros, tanto como expulsar a los remanentes. También existe otra versión. Según esta, después de que la gente llamara al servicio especial, recibieron la respuesta de que no había nada que temer. Después de todo, no se trata de un hombre antiguo real, sino de una estructura habitual de vidrio orgánico y resina con un modelo con el traje prehistórico correspondiente. No te contaré una historia con un final tan sencillo, que todo fuera fácil y claro, salvo que se tratara de un matiz. Un día después del hallazgo, este trozo de hielo desapareció sin dejar rastro. ¿Se lo llevó el autor? Pero no es tan fácil transportar el objeto. Además, ninguno de los lugareños vio ningún coche grande por los alrededores. Aquí, o intentan engañarnos o se trata de un auténtico hombre de Neandertal. De lo contrario, ni siquiera sé lo que es. ¿Alguna conspiración masiva o broma de la escala planetaria? Chica de la tribu Inca En lo que a mí respecta, siempre me ha resultado interesante contemplar un hallazgo relacionado con personas antiguas reales en las que no solo están presentes los huesos, sino también su cuerpo, aunque esté congelado. Solía pensar que era un capricho irracional, algo que nunca sería real. De todos modos, ocurrió algo increíble. Me encontré con una historia que tuvo lugar hace unos 15 años. Pero incluso a tan corta edad, la pobre chica fue sacrificada, lo que ocurrió hace aproximadamente 500 años. Durante todos estos cientos de años, ha permanecido tendida en algún lugar a gran altura y su cuerpo se ha conservado bien, sin apenas cambios. Dicen que junto a esta niña se descubrieron otras momias. Un niño y una niña. Pero por alguna razón no se mostraron. También se está estudiando el cuerpo del niño de 7 años, mientras que el de la niña de 6 permanece intacto. Posiblemente fue alcanzado por un rayo, lo que puede afectar a la precisión de los resultados de las mediciones. Sin embargo, por ahora nadie puede entender por qué se sacrificaba a estas personas. Lo único que han averiguado los científicos es que antes de realizar este rito, a los niños solo se les daban de comer las cosas mejores y más caras para dar un poco de colorido a sus vidas. Mientras que en su vida normal comían patatas y verduras todo el día. El año pasado les dieron carne seca y maíz. Hombre de hielo. Resulta que en los años 90 del siglo pasado ocurrió una historia que llevó a los científicos a toparse con un hombre de hielo real. Llama la atención que el cuerpo no tenía ni 100 ni 200 ni siquiera 500 años. Los científicos están seguros de que no tiene menos de 5000 años. Además, el cuerpo del hombre se conservaba tan bien que al principio pensaron que se trataba de uno de nuestros contemporáneos. El descubrimiento como era de esperar provocó una tormenta de diferentes sentimientos y dispuestas en los círculos académicos incluso más allá. En total, los periodistas inventaron más de 500 nombres para la momia encontrada. Al final, el 2 de julio de 1997, el gobierno del Tirol del Sur aceptó el nombre oficial. Hombre de hielo u hombre de hielo. Como se encontró no muy lejos del valle del Otzal, también se le llama Otzi para abreviar. Actualmente, esta momia es la momia humana más antigua descubierta en Europa. En octubre de 2011, los científicos afirmaron haber descifrado los datos en un 90%. Lo que se considera extraño es que no hubiera ninguna noticia al respecto. Es probable que se hayan encontrado con dificultades imprevisibles si no quieran contárselas a la gente corriente como nosotros. Sin embargo, se aclararon algunas cosas. Por ejemplo, se estableció una edad aproximada del hombre en el momento de su muerte. Tenía unos 50 años. Si se tiene en cuenta que vivió durante el Neolítico, era una edad muy respetable. Mientras se descongelaba, la momia se aumentó gradualmente su temperatura hasta el ambiente. El agua se deshieló, se recogió en su totalidad y se envió el análisis bacteriológico. Y los científicos observaron que casi todo el cuerpo del hombre estaba cubierto por diferentes tipos de tatuajes. Básicamente eran cruces aplicadas por infricción del polvo del carbón en incisiones hechas en la piel. Plasmasauros Hace mucho tiempo, durante una de las expediciones a la Antártida, un grupo de investigadores se topó con algo sorprendente. En una zona helada profundamente congelada, encontraron un enorme cuerpo de una criatura desconocida que, a juzgar por todo, era el Plasmasaurus, una antigua criatura que desapareció hace millones de años pero que sigue teniendo un enorme interés para la ciencia y la paleontología. Este Plasmasaurus se mantuvo bien conservado gracias a una cubierta helada, lo que causó un regocijo unánime entre los científicos. Pero lo más sorprendente estaba en el interior de su cuerpo. Al investigar el cuerpo, descubrieron que contenía una forma de plasma característica que lo mantuvo con vida durante todos estos millones de años. Aquella o causó verdadero entusiasmo entre los científicos y despertó el interés por estudiar aquella criatura. Aparentemente podríamos concluir la historia basándonos en lo dicho anteriormente, pero quiero contarles una anécdota curiosa relacionada con este descubrimiento. Basándose en las palabras del científico entrevistado, uno de los días de investigación vio algo inimaginable. El hielo que rodeaba a la criatura empezó a cambiar de coloración. El hombre se asustó y echó a correr. En ese momento, un gusano blanco como la nieve, con la boca sin fondo y enormes dientes. El monstruo quiso disparar a la espalda del científico con algún líquido desconocido, pero afortunadamente erró el blanco y volvió bajo el hielo como a una orden. Dicen que era una esencia alternativa del plasmasaurio. Este plasma dentro de ellos sirve como una conciencia adicional, otro cuerpo tomando el control de la situación. Incluso si uno de ellos muere, el segundo puede vivir más tiempo, así como en este caso. ¿Es interesante dónde terminó este plasmasaurus? Por supuesto, si esta historia es real, no inventada por los científicos. En cualquier caso, si queremos saber la verdad, aquí está. Cerca de la Antártida, en 2023, los investigadores descubrieron una criatura desconocida con 20 brazos. Habita en una profundidad de entre 60 metros y 1100 metros. Sí, hay especies similares en la naturaleza con no más de 10 brazos. Aquí, una especie completamente diferente llamó la atención de los científicos. Nadie sabe a qué esperarse. Posiblemente se trata de algún tipo de depredador o simplemente de un pacífico habitante de aguas profundas. O, de todos modos, los investigadores pasan mucho tiempo estudiando a este monstruo. El caso es que nadie tiene ni idea de quién es y qué características tiene. Y ahora te contaré de lo que es capaz un auténtico perro lobo. Para empezar, hay que aclarar que un perro lobo no es una raza especial y separada, como le puede parecer a… mucha gente. De hecho, es un grupo de diferentes perros poderosos y grandes que se caracterizan por su increíble valentía y habilidades. Están preparados para resistir a un lobo y no solo a él. Hay más de 10 razas que pertencen a los perros lobo, pero solo le hablaré de la más destacada y fuerte de ellas. El primero es el Pastor del Cáucaso. Se trata de uno de los perros más grandes del planeta. Puede pesar más de 100 kilos. Por cierto, ni siquiera muchos lobos pesan tanto. El Pastor del Cáucaso se caracteriza por su pelaje espeso, sus enormes patas y su increíble potencia. Es una raza ideal para proteger pastos y ovejas de diversos enemigos, incluidos los lobos. Durante mucho tiempo, los habitantes del Cáucaso han utilizado estos enormes perros para proteger a las ovejas de los ataques de los lobos. El Pastor del Cáucaso no teme enfrentarse a un lobo, ya que a menudo es superior a él en tamaño. Es más, a veces este sabueso puede resistir incluso a un oso. El Pastor del Cáucaso no lo derrotará en un combate directo, pero puede ahuyentarlo. El siguiente perro lobo es el Pastor del Kangal. Estos perros son originarios de Turquía. A diferencia del perro pastor del Cáucaso, que en general puede clasificarse como perro pastor, el Kangal no es un perro pastor. Es un vigilante y guardián nato, por lo que en Turquía se utiliza desde hace mucho tiempo para proteger a las ovejas de los lobos. El Kangal es muy poderoso. Muchos lo llaman el perro más poderoso del planeta. Y aunque se puede discutir esta afirmación, no se puede estar en desacuerdo con la elegancia con la que el Kangal se enfrenta a los lobos. Al alcanzar a un lobo, un Kangal desarrolla una gran velocidad de arriba al enemigo y lo neutraliza a sangre fría. Los perros pastores Kangal están preparados para las peleas con lobos desde cachorros. En la etapa de cachorros, tradicionalmente se les cortan las orejas para que en una pelea con un lobo no pueda agarrar al perro por este lugar tan sensible. Por cierto, aunque estamos en el siglo XXI y existen diferentes tecnologías para la protección de los pastos, los ganaderos de Turquía siguen utilizando a menudo perros pastores de Kangal para guardar las ovejas. Lo mismo ocurre con el alabai, otro perro lobo. Este perro pastor de Asia Central se sigue utilizando activamente para proteger los rebaños de ovejas, de lobos y chacales. Solo los perros más poderosos son seleccionados para esta importantísima tarea. Un alabai incapaz de defenderse de un adversario cuadrúpedo no se considera un verdadero perro lobo. Para que el perro pueda guardar ovejas, primero debe superar las llamadas pruebas del lobero. Estas incluyen pruebas de carácter, fuerza mental y cualidades físicas. Si supera la prueba, no lo dudes. Esta alabai no dejará que le hagan daño a las ovejas, destrozará cualquier lobo y será útil como pastor o guardián en cualquier lugar y ámbito. Y otro perro lobo del que me gustaría hablarles es el perro de montaña de los Pirineos. Procede de Francia. Esta raza fue utilizada desde el principio por pastores y granjeros como perros guardianes para proteger rebaños y zonas residenciales. En la actualidad, la tendencia continúa. Los perros de montaña de los Pirineos resisten bien a los lobos, pero sorprendentemente se les ve a menudo luchando contra osos. Y lo que es aún más sorprendente es que el perro de montaña de los Pirineos es muy capaz de orientar a un oso del territorio. Gracias a su potencia y asertividad, el perro de montaña de los Pirineos apenas conoce Parangón. A todos los loberos se les puede llamar con razón perros muy fuertes porque hace falta una fuerza increíble para resistirse a semejante depredador. Pero hay muchas otras razas de perros más fuertes en el mundo. Puede que no luchen contra lobos y osos, pero no por ello son menos increíbles. Sigue mirando para ver los perros más fuertes del mundo. El Amstaff, o American Star for Shire Terrier, es una de las razas de perros más famosas del mundo. Al mismo tiempo, a menudo se coloca en diversas clasificaciones relacionadas con el poder y el peligro. Muchos llaman al Amstaff el perro más peligroso del mundo, tal vez. Pero lo que puede decirse con certeza es que el Amstaff es uno de los perros más fuertes del planeta. No hay más que ver el peso que puede arrastrar este perro tan fuerte. El Amstaff no es ni siquiera menos el perro más grande del mundo. Pesa entre 20 y 30 kilogramos y mide menos de medio metro. Al mismo tiempo, el perro es capaz de tirar de un peso de 3,5 toneladas. Imagínate lo fuerte que hay que ser para hacer eso. Además, los American Star for Shire Terrier pueden transportar carga o remolcar al dueño en esquís o monopatín. También hay que destacar las enloquecidas mandíbulas del Amstaff. El perro puede agarrarse a algo y colgarse en el aire, solo con la fuerza de sus mandíbulas. No querrás meterte con un perro tan fuerte. Imagínate lo que puede hacer con un mordisco. Si se entrena un Amstaff adecuadamente y se le dedica mucho tiempo, el perro puede convertirse en una auténtica máquina que hará frente a cualquier enemigo. Se dice que los American Star for Shire Terrier son los perros más peligrosos del planeta. Sin embargo, la mayoría de los adiestradores de perros recomiendan adiestrar a un Amstaff como una mascota normal. Entonces el animal crecerá amable y absolutamente seguro incluso para un niño pequeño. ¡Agradecemos tu tiempo! Si te ha gustado este video, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte al canal.